La Prodecom La Procuraduría de la Defensa La Prodecom La Procuraduría de la Defensa La Procuraduría de la Defensa La Procuraduría tiene tres principales servicios de atención inmediata al contribuyente señalar algo bien importante que todos nuestros servicios son completamente gratuitos a pesar de que somos un organismo autónomo es un organismo del Estado Mexicano y señalarte que nuestros principales servicios son la simple asesoría que no es más que un consejo especializado de como el contribuyente puede estar cumpliendo con sus obligaciones o también puede conocer sus derechos como pagador de impuestos. También tenemos el servicio de instauración de procedimientos de queja. La Procuraduría tiene competencia para conocer actos que emiten autoridades fiscales como en el caso el SAT, que es la más común, pero también el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, cuando recauda aportaciones de seguridad social, al igual que el Infonavit. Y también el caso de la Secretaría de Hacienda Local es cuando recaudan impuestos de carácter federal. Entonces tenemos este procedimiento de queja. O bien, también nos podemos constituir como el abogado del contribuyente e ir a juicio patrocinando los medios de defensa en contra de actos a autoridades que estén afectando algún derecho de los contribuyentes. Entonces, tenemos diversos servicios que están completamente a disposición de hoy. Sí, bueno, más bien ya estamos por cumplir un año aquí en el estado de Yucatán, en la delegación Yucatán. Tenemos nuestras instalaciones ubicadas en la avenida Paseo Montejo, número 442. También, si me permiten señalar, por aquí tenemos un teléfono que está a su disposición, que es el 926-3301, para invitar a todos los contribuyentes que tengan alguna duda, que tengan algún problema, que tengan alguna contingencia en materia fiscal, se puedan acercar a este organismo que está a su disposición. Pues, a todos, si ese teléfono está a su disposición, me lo presta, güey. Estoy con otro crédito ahorita, para que yo haga una llamadita. No, no hay llamadita. Ah, para que uno hable. No, pero esto es muy importante, porque de repente, con todos estos cambios que se han generado en las reformas, de repente, igual estas obligaciones que ya son, todo tiene que ser por vía electrónica, ¿no? Las facturas, deducibles, etcétera. Es muy importante, porque seguramente habrá muchos contribuyentes que tengan muchas dudas en esta materia, ¿no? Entonces, pueden... Yo tengo duda, la verdad. ¿Tengo duda? Sí, todos los días tengo duda. De veras, no es por nada que la desear, pero luego, con este rollo de las reformas, pues, cuando uno no entiende mucho, pues, qué mejor que tengamos estas instancias de gobierno, pues, para indicarnos el camino correcto, ¿no? Porque a veces uno puede hacer, cree, puede uno creer que es demasiado complicado, pero mejor ir con una asesoría que te instruyan, y sobre todo, te guían al buen camino de eso. Claro, sin duda, creo que es importante para generar confianza en los contribuyentes. Este es un organismo de naturaleza autónoma. ¿Y qué queremos decir? Es no sectorizado, no depende de ninguna de las secretarías del Ejecutivo Federal. A la titular de este organismo la nombra el Senado de la República. Entonces, lo importante, efectivamente, como lo comentan, este cambio, todos estos cambios en materia fiscal, justamente, que se provocaron a partir del mes de diciembre del año pasado, han traído como consecuencia que muchos contribuyentes, por ejemplo, el caso de los que antes eran repecos, los pequeños contribuyentes que hoy transitan al régimen de incorporación fiscal, y que ahora tienen que llevar su contabilidad en línea a través de una página del SAT, a partir de este ejercicio 2014, ahora ya tienen que facturar en forma electrónica. Es decir, todas estas modificaciones generan muchas inquietudes, y que muchas veces pudieran derivar en incumplimiento. Hoy la Procuraduría, a través del servicio de asesoría, se ha dado a la tarea de poder asistir a todos estos contribuyentes en el cumplimiento de estas obligaciones, incluso ayudándoles a presentar sus primeras declaraciones, ayudándoles a generar su primera factura electrónica, para irles generando esta familiaridad con estas nuevas disposiciones del orden fiscal. Claro, de repente igual algo que es muy común es las famosas devoluciones de Hacienda, también les pueden asesorar a los contribuyentes en esa materia. Por supuesto, ha sido uno de los temas... ¿Qué es esa onda? Hay devolución. Hay devolución, claro, después de un año de ser un contribuyente, que estás pagando impuestos, se supone que Hacienda tiene que hacerte una devolución de impuestos. Y también te ayudan para... Así es, cuando generas algún saldo a favor con motivo de este pago de impuestos, en la Hacienda, o tú tienes un derecho como contribuyente y es que se te devuelvan esos impuestos, y la Procuraduría, a través de la asesoría, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy común, el caso de las personas físicas, que a lo mejor al cabo de un año generan deducciones, gastos por créditos hipotecarios, por algunos gastos médicos, el pago de colegiaturas. Todo eso les genera saldos a favor, y nosotros podemos asistirles para que puedan presentar las aclaraciones y obtener esos saldos a favor. Pero no solamente en esos casos, el tema más importante durante este ejercicio ha sido el problema para las empresas para obtener estos saldos a favor, porque también cuando estos saldos a favor se pueden generar en materia de IVA, del impuesto al valor agregado, sobre todo las empresas que se dedican a comercializar productos o a prestar servicios. Y en estos casos, la Procuraduría, a través de los procedimientos de queja, ha detectado que hay un problema con estas devoluciones. Entonces, a través del procedimiento de queja, se ha logrado que la autoridad vaya reconociendo y vaya mejorando sus prácticas administrativas para efecto de reconocer este derecho de los contribuyentes. Está magnífico esto, porque hoy en día cada vez hay más gente que se suma a esto de la formalidad. Y qué bueno, porque es muy importante, yo creo que para todo el país. Y qué bueno que existe esta Procuraduría, porque de alguna forma, todos los que son nuevos, pues van y se pueden asesorar ahí, ¿no? Desde, como bien mencionó el delegado, desde cómo elaborar una primera factura electrónica, que al principio tiene su chiste, ¿no? Pero una vez que le agarra la onda, pues ya solito se va caminando, ¿no? Entonces, es importante que la gente se acerque a la Procuraduría. La Procuraduría, recordamos, ¿dónde están ubicados, delegado? Estamos ubicados en Paseo Montejo, número 442, para mejor referencia entre la Escuela Modelo y el módulo de pasaportes de Relaciones Exteriores, exactamente ahí en medio de esos dos edificios. Ahí está la Procuraduría en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en forma ininterrumpida, de lunes a viernes. Y creo que es importante también conectar a aquellos contribuyentes que se encuentren en algún otro municipio del Estado. Los pueden contactar en forma electrónica. Nosotros ya podemos desahogar sus asesorías, atender alguna queja en forma electrónica al correo delegacionyucatán arroba prodecon.gov.mx. Y nada más, si me permites, para terminar un comentario, esta Procuraduría está creada para atender desde las personas físicas, morales, pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Estas tres facultades que te acabo de comentar, que son las principales, no son las únicas. Nosotros tenemos nueve facultades sustantivas. Y a través de alguna de estas facultades es que se pueden atender cualquier diversidad de contribuyentes en su modalidad de pequeños, medianos o grandes, personas físicas o personas morales. Perfecto, pues ya lo saben señores, toda la gente que nos está viendo en casa, acérquense a que los asesoren con los expertos. Así es, bueno, pues muchas gracias delegado por esta visita y sobre todo por seguir atendiendo, que la gente se acerque ya, se acerque, además no cuesta. Exacto. Es lo mejor, gratis, pero hasta los cintarazos. Muchas gracias, vamos a decir, un corte estuvo con nosotros, Marco Antonio Ponce, él es el Pericuts, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Recuerda, arroba Tresevisión, arroba Cereco y arroba Nohoch con doble H. Madre mía así muy, muy martiniano. Vamos, gracias delegado. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.